¿Qué tal compañeros? Buenos días, buenos días para quienes nos sintonizan en toda la costa norte del país allá en Esmeraldas. Mucha atención, mucha atención con el pronóstico marino costero desde el Instituto Cianográfico y Antártico de la Armada. Para Esmeraldas se pronostica en esta mañana cielo nublado con claros, así es amigos, con claros y probables lluvias en toda la costa norte. Vientos con dirección suroeste, oeste de 5 a 18 nudos. La temperatura del ambiente de 25 a 27 grados centígrados y mucha atención amigos oyentes, mucha atención. La temperatura del mar para Esmeraldas, mucha atención, temperatura del mar que se ubicará entre los 25 a 26 grados centígrados con condiciones de oleaje de ligero a moderado en esta hermosa mañana de San Viernes y fin de semana. Este ha sido el pronóstico marino costero desde el Instituto Cianográfico y Antártico de la Armada del Ecuador para la comunidad. Estuvo con ustedes Rafael Pombo. Muy buenos días.